¿Qué es la tarea más difícil para presentar en política? Es necesario, debe ser una lista de gente que sepa lo que va a hacer, tiene que haber gente que sepa cómo funciona esto, porque si miro, hasta que yo no vea las demás listas no voy a criticarlas con racionalidad, desde la racionalidad y desde la objetividad, criticarlas no, opinar de ellas, que soy yo para criticar o no, puedo tener mi opinión, pero sin prejuiciar a nada ni a nadie. Por respeto a todo el mundo, en primer lugar porque es difícil, es muy complicado hacer una lista, es que es la parte más difícil y a los que a unos les gustan a otros no les van a gustar y el otro pues como se ha llevado mal o ha tenido un no sé qué rifirrafe, pues eso ya hace que no… Y a veces no sé, es lo objetivo que hay que ser en estos menesteres y se pone por delante lo que pone. Lo que sí tengo claro es que Linares es primero que todos los demás. Aquí seguimos los demás trabajando por nuestra ciudad y nos vamos a representar de nuevo con unas siglas absolutamente locales que estamos configurando, pues esa candidatura, estamos configurando nuestra propia simbología, nuestro logotipo, siguiendo los trámites que hay que seguir para el proceso de presentación, cumpliendo con los plazos electorales y lo que marca la ley electoral y lo que va a determinar en todo momento las juntas electorales y demás. Porque duele, porque duele, pero estamos plenamente ilusionados, plenamente ilusionados en esto. En este logotipo que estamos haciendo las pruebas de Linares primero, es un logotipo. Tendremos un espacio físico donde hacer la campaña y todas esas cosas que hay que hacer en esto. En la semana que viene aproximadamente iremos planteando ya formalmente la simbología, los logotipos y hablando un poco del calendario, porque, como sabéis, lo establece la propia Junta Electoral, en este caso lógicamente la central, y que luego todas esas directrices emanan a las distintas juntas electorales de zonas, ya próximas a los territorios, donde podremos atender ese calendario y, sobre todo, a esos requisitos, a esos criterios que nos marcan. Que produzca la convocatoria. Eso sí quiero decírselo a... Yo en su momento diré a todas las personas que me han mostrado su interés por firmar, y vuelvo a decir, la firma no quiere decir que luego me vote. Es para poder presentarnos. Necesitamos 1.500 firmas con DNI, fotocopia de DNI, una firma en un papel, una relación, una lista, y luego con una fotocopia de DNI porque tiene que comprobarlo bien o notificarlo, o da fe bien en notaría, bien en el propio federatario público del consistorio. Entonces, eso se hará en base a unos plazos y se hará en el momento, se avisará para que puedan. O sea, que todas las personas que ahora mismo dicen que dónde hay que firmar, que cuándo hay que firmar, que no se preocupen que en el momento que se pueda hacer y decir, se dirá dónde, cuándo, cómo hacerlo. O sea que no, se avisará, lo diremos con tiempo suficiente para que, porque se puede hacer campaña, se puede hacer pre-campaña, según lo habla el propio documento, el texto normativo de esta fórmula de presentación electoral, y podremos tener esos tiempos de pre-campaña previos a la recogida de firmas incluso, pero la firma hasta que no se establece la convocatoria formal por parte de la Junta Electoral de esas elecciones locales, no se puede recoger firmas. Mínimas que se piden, porque va en tramos de población, es decir, municipios mayores entre 50.000 y 100.000 son 1.500, hasta 50.000, creo que son 800, 500 o 1.000, quiero decir que van descendiendo en virtud del municipio, de la densidad de habitantes que tiene el municipio. Y en este caso podemos tener 1.500 o podemos tener 2.000, lo que pasa es que, pero eso no tiene por qué garantizar los votos, porque por lo que he dicho, firmar es avalar un proceso para que puedas concurrir a unas elecciones, luego esa persona podrá votarte o no votarte. O sea, de hecho, para que te puedas presentar no hace falta ser de la lista que presentamos, porque en este caso es una lista local, en este caso no hay siglas, en este caso vamos desprovistos de cualquier mochila, cualquier lastre ideológico-político-sí, ideológico-sí-uno, que pone delante Linares. Ese es nuestro plan ideológico, esa es nuestra estrategia ideológica, y es que todo lo que hemos hablado y que he dicho aquí durante todo este rato anterior, pues es que es necesario que lo plasmemos y que lo hagamos de una manera operativa dentro de nuestra ciudad, porque es que ya lo otro es frustrante, y yo no quiero hablar en contra de las organizaciones políticas, ni de los partidos políticos, ni las siglas políticas, que no necesitamos nada de eso. Nosotros lo único que decimos es que nosotros ponemos nuestra ciudad por delante. Somos de Linares, luego somos de Jaén, luego somos andaluces, luego somos españoles, y luego somos europeos, y somos de este planeta Tierra, y de esta galaxia, y del multiverso que viene después.